Hola bebés, yo sé que ustedes por aquí no me recuerdan, y mucho menos con este look. Oigan, quiero contarles. Yo inicié a subir videos aquí a YouTube desde el 2018. Creo que fue la primera fecha en la que me arriesgué a todo este mundo. Pero bueno, quiero contarles muchas cosas. Quiero contarles que quiero volver a YouTube. Quiero contarles que ahorita tengo como un poquito más de seguridad para venir a hablar, mostrarme y mostrarles a ustedes quién soy yo. Ya no me da pena, ya eso quedó en el pasado. Ya el bullying que me hicieron por mis videos de 2018 ya son superados. Y también quiero venir a proponerles una serie de videos que no sé, no sé cómo lo vayan a tomar. Porque no va a ser como un nicho en sí, sino que quiero abarcar muchas cosas. Porque así soy yo. Me gusta hacer de todo un poquito. Yo tengo muchos hobbies y de hecho uno de esos me impulsó a crear otro canal de YouTube aquí que se llama Gina Crochet. Pero viendo toda la situación y la verdad a este canal le ha ido muy bien. Me voy a quitar las gafas porque me estresa el reflejo. A este canal le ha ido relativamente muy bien porque apenas lo creé hace como tres meses. Y con esos tres meses he conseguido la cantidad de suscriptores alta. Pues en comparación por lo menos con este que ya lleva un tiempito, aunque he dormido, pero lleva más tiempo. Y yo he llegado a una conclusión con mis hobbies y es que no quiero volverlos como un trabajo. No quiero depender de ellos porque les voy a empezar a tomar pereza y voy a dejarlos. Y la verdad me gustan mucho y no quiero llegar a ese punto. Entonces les voy a comentar un poquito cómo está mi vida, qué ha pasado y qué quiero. Y a dónde quiero llegar con este canal. Entonces, amigas. Oigan, hoy tengo un maquillaje súper natural. Porque ahorita me tengo que ir a trabajar. O sea, este video lo estoy grabando así como a par de vuelos. Porque tengo que sacar tiempo con mi trabajo y mis cositas. Pero bueno. Mi vida ha estado un poco truncada, digamos que laboralmente. Pero no porque no tenga trabajo. O sea, ahorita estoy trabajando. Tuve un tiempito que no estuve trabajando. Y sin estar trabajando no conseguiré YouTube hasta este momento. Porque a mí en la vida me gustan muchas cosas. Y yo siento que cada vez le estoy cogiendo más pereza a mi trabajo. Pero no es una pereza de que no quiera trabajar. Es una pereza de que no me hace feliz lo que hago. Yo estudié ingeniería civil. De hecho, por ahí les dejé el videíto de cuando me metí al ICTX y todo ese cuento para poder estudiar. Porque pues no vengo de familia rica que me pudiera pagar una carrera en una privada. Pero si estoy ingeniería civil, ¿por qué estoy ingeniería civil? Dirán ustedes si no te gusta. En ese entonces, vámonos para el 2012, 2013. ¿Cuándo fue que me gradué? Bueno, por allá en esos momentos. Yo no sabía que querían mi vida. Aquí en Colombia, no sé en otros países cómo sea la educación. Pero por lo menos aquí en Colombia, la parte artística a nadie se la trabajan. Por lo menos en los colegios públicos y en los semiprivados. Porque yo estudié, bueno, me gradué de un colegio semiprivado. Pero era como más público que privado. Porque era lo más básico de esta vida. O sea, yo conozco colegios privados aquí en Cali que sí trabajan esa parte. Pero son colegios muy costosos que claramente mi familia no se podía permitir. Entonces, como yo estudié en un colegio básico. Esa parte artística no se explotaba. No se volteaba a mirar por ningún lado. O sea, literalmente ni temas deportivos. Como para tú saber qué deporte te gusta. Para tú saber como todo este tema. No sé, que yo quiero ser deportólogo. Quiero ser fisio. Quiero ser algo así. Como que esa parte no se explota. Y de los talentos artísticos, mucho menos. Porque tú no sabías si te gustaba pintar. Si te gustaba hacer artesanía. Si te gustaba hacer ciertas cosas. Entonces, yo en esa etapa de mi vida. Aparte, yo me gradué súper jovencita. Yo me gradué cuando tenía 15 años. Terminé mi colegio, por así decirlo. Al mes era la graduación. Y yo, como 10 días antes de graduarme, cumplí los 16. Y les juro que yo no paso ni una semana. Y yo ya entré a la universidad. O sea, yo entré a la universidad con los 16 años recién cumplidos. Casi que me meten de 15 allá de cabeza en esa universidad. Digamos que es algo que les agradezco a mis papás. Porque ellos saben. Bueno, mi papá es profesor. Y mi mamá sabe que la educación. O bueno, es como su lema de hace muchos años. Que si usted quiere ser alguien en la vida. Usted tiene que estudiar. Entonces, mi mamá no iba a correr el riesgo. De dejarme como un año sabática. Hacer lo que a mí se me diera la gana. Para que después no quisiera estudiar. Entonces, no. Ya era. O sea, usted sale del colegio. Y usted entra a estudiar. Y uno con 15 años, amigo. Uno tomar esa decisión con 15 años es muy difícil. Entonces, ¿qué dije yo? Si yo quiero ser buena. Yo tengo que inscribirme en algo. De lo que yo sea buena. Entonces, yo era buena en matemáticas. En física y en química. A mí la filosofía jamás me gustó. O sea, jamás. El español. Pues ahí. O sea, esas eran como las tres materias. Que a mí me llamaban la atención. Pero no porque yo las... ¿Cómo que me apasionaran? No. Me llamaban la atención porque me iba bien. Porque se me hacía fácil. Y porque eran retantes. Entonces, mi pensamiento de niña me dijo. Gina, tú eres buena para estas materias. Elige una carrera afine a estas materias. La química me gustaba. Pero era más estresante y menos lógica. Según mi pensamiento en ese entonces. Que la física y la matemática. Entonces, ¿qué carrera era afine a esas dos materias? Las ingenierías. Pero desde ese momento... Siento que tengo las gafas dulceas. Desde ese momento en el que yo elegí la ingeniería. Yo tenía una leve como cosita en mi cabeza. Que decía como... No, vete por la arquitectura. Es algo más creativo. Vas a aprender más cosas. Que te gusten. O sea, yo ya en mi cabeza como que no estaba 100% convencida. Pero no recuerdo quién. Me llegó por el chisme de que los ingenieros ganaban más que los arquitectos. Y que aquí en Cali, donde yo vivo, era muy difícil conseguir trabajo de arquitecto. Y era mucho más sencillo conseguir trabajo de ingeniero. Entonces yo dije, no, pues yo también necesito una estabilidad económica. Imagínate yo con 15 años pensando en todo eso. Yo dije, pues se me van bien en la física y la matemática. Entonces voy a conseguir un mejor trabajo. Voy a tener una vida más sencilla si estudio esta carrera. Y sin pensarlo, sin meditarlo, absolutamente nada. Me fui de cabeza a la ingeniería civil porque era lo más relacionado con la arquitectura. Por eso no elegí ni ingeniería sistemas, ni ingeniería eléctrica, ni ingeniería, no sé, industrial. Me fui por la civil simplemente porque a mí me gustaba la arquitectura. Ya con esa carrera elegida, tú dirás, listo. En la mitad de la carrera te pudiste haber, no sé, arrepentido. Pues sí y no. Yo, digamos que la universidad a mí me sirvió mucho, mucho para encontrarme a mí misma. Para saber qué me gustaba y qué no me gustaba. Descubrí muchos deportes que yo pensé que jamás en la vida iba a poder practicar y que me iban a gustar y todo. De hecho, en la universidad aprendí a jugar tenis. Y de la universidad, o sea, de los mismos entrenos de la universidad, yo fui como del equipo representativo de la universidad. O sea, si la universidad tenía algún, no sé, partidos o competencias, yo iba a representar a la universidad. Imagínense, o sea, ese deporte me encantó y fue gracias a la universidad que lo encontré. Pero también uno cursa una universidad como si fuera el colegio, o así lo sentí yo. Claramente no es lo mismo, es como un aprendizaje más autónomo, pero tú tienes que cumplir con ciertos trabajos, tienes que cumplir con las notas de ciertos exámenes, tienes que hacer proyectos y tienes que pasar la materia. Eso es una universidad, eso es un colegio. O sea, nunca fue como, no, es que a mí no me gusta esta materia. Así como cuando uno está en el colegio que yo decía, no me gusta la filosofía, no me entra, pero yo tenía que pasarla. Y así fueron las materias de la universidad. Puede que alguna no me gustara, puede que no me llamara la atención, puede que me estresara la materia, pero yo tenía que pasarla. Y ese era mi único objetivo. Más que aprender, más que amar la carrera, era pasar la materia. Y así y todo, amigos, me gradué. Me gradué de ingeniera y empecé a ejercer como ingeniera. Y ahí fue cuando uno dice como, esto sí es lo que yo quería para mi vida. O sea, ya graduada, ya todo. Mis papás, simplemente ellos querían asegurarme un título. Ya de ahí para allá, ya es cuenta mía, es mi vida y es mi, como mi decisión saber qué hacer. Pero, digamos que yo considero que tengo como una moral un poquito alta. Y en temas de ingeniería y aquí en Colombia, eso, como que la moral y la ética se han a un lado, empezando por ahí. Entonces ya eso es chocante. Y por eso yo nunca trabajé en constructoras como de viviendas de interés social y como todo ese tema que se está manejando pues en las obras y donde están el 90% de los ingenieros. Yo entré a una y no me gustó, me fui. Y he preferido trabajar como en empresas pequeñitas haciendo como cosas secundarias. O sea, yo ni siquiera he ejercido mi carrera como en lo básico, en lo sólido, como en lo que requiere como un ingeniero como tal. O sea, como en el tema de estructuras y construir edificios y viviendas y puentes y cosas así. No, o sea, yo no la he ejercido. Sí he hecho partícipe de ciertos proyectos que me han gustado mucho, pero yo he ido como por la ingeniería por los laditos. No sé si me estoy haciendo entender muy bien. Y eso me está llevando a, bueno, digamos que en ese tema de uno buscar como lo que le apasione, lo que le gusta. Yo llegué a muchos hobbies que no tienen nada que ver con mi carrera. O sea, eso es un cuento aparte. Porque yo en todos los tiempos que tenía libres, porque afortunadamente los trabajos que he conseguido no me devengan tanto tiempo como las personas que están en obra. Porque por lo menos si tú vas a fundir una plancha, una losa, algo, tú, no sé, empiezas a fundir o muy temprano y tienes que meterte las madrugadas de la vida o muy tarde y tienes que salir a las 10 de la noche de la hora. Y yo siento que eso no es vida. Pero bueno, digamos que mis trabajos me han permitido tener una vida aparte del trabajo. Y he desarrollado principalmente, considero que son dos hobbies. El primero y el más importante es que me encanta y me fascina tejer a crochet. Yo hago de todo en crochet, me echo pantalones, blusas, sacos. Pero yo intenté volver el crochet una de mis ingresos extra. Y en el momento en el que yo empiezo a ponerle como una responsabilidad a ese hobby. Les juro que a mí se me baja todo el ánimo que me da tejer, como ese amor que yo le tenía, se perdió. Entonces por lo menos cuando yo inicié mi emprendimiento, y yo inicié vendiendo amigurumis y blusitas, y lo que me pidieran yo lo hacía. Al principio chévere, pero ya después de un tiempo, como el trabajo se vuelve tan repetitivo, le dejé coger el amor. O sea, ya no lo hacía porque yo quisiera, sino por obligación. Entonces lo paré. Y dije, no quiero que mi crochet se vuelva algo horrible para mí. Y mi segundo hobby, pero siento que apenas lo estoy explorando, es el tema del diseño de moda y la costura. Me compré una máquina de coser Singer de hace 80 mil años atrás. Y con esa no pude, porque era muy complicada y como que se destemplaba. Y yo no le sé mucho al tema de las máquinas de coser. El caso es que esa era como malita, porque la compré de segunda también. Y dije, no, si yo quiero hacer algo lo tengo que hacer bien. Y me compré mi máquina de coser nueva con como 27 puntadas, con un poco de cosas. Ya me he hecho como dos cosas, porque mi plan con eso es hacer ropa reutilizable. O sea, si tengo un pantalón que no uso, reformarlo y volverlo otra cosa y cosas así. Mentira, yo puedo decir que son tres hasta el momento. Pero este sí me gustaría lucrarlo, porque me encanta, me encanta crear contenido. Y me encanta grabarme y mostrarle a la gente. Y eso yo lo sé hace mucho tiempo. Solo que por lo menos cuando inicié en el 2018, me daba pena. Me daba pena que me vieran, me daba pena lo que la gente pensara. Me daba pena que dieran como una ingeniera civil subiendo tonterías. O sea, yo no sabía bien que me cabía en la cabeza que me ponía a escuchar las opiniones de la gente. Claramente yo externamente lo omitía y decía como no me importa, no me importa. Pero por dentro me importaba mucho y por eso tampoco fui tan constante en la creación de contenido. Pero eso ya cambió, amigos, ya cambió. Y yo ahorita estoy trabajando por un tipo de compromiso y por mantener mi estilo de vida, claramente. Porque gracias a mi trabajo, que digamos que es, pues considero que bien remunerado, me gustaría más. Pero digamos que estoy bien. Por eso es que sigo trabajando, por eso es que sigo ejerciendo. Porque necesito ingresos, nadie vive del aire, amigos. Entonces, pero no es algo que me apasione, no es algo que a mí me llame la atención. Y no es algo que yo quiera seguir haciendo toda mi vida. Y eso es un problema que yo tengo en mi cabeza todo el tiempo. Y es como, yo estoy trabajando, pero yo no quiero trabajar toda mi vida de ingeniera. Yo no quiero seguir haciendo esto toda mi vida. Y no me veo yo en 10 años siguiendo como este mismo patrón. Entonces, ¿qué dije yo? Pues vamos a meterle un poquito de sabor a esto y volvamos a la creación de contenido que tanto me gusta. Y si no encuentro un nicho, si no encuentro un solo lugar en el cual, digamos que desenvolverme. Pues voy a hacer muchos nichos y voy a desenvolverme en muchas cosas. Así que por eso el video. Y por eso quiero decirles que, pues resumiendo ya un poquito mi vida y como las decisiones que me han llevado a donde estoy. Quiero decirles que no les voy a enseñar una ingeniería porque no me considero como estar en el ambiente idóneo para hacerlo. O sea, no sé si ustedes de pronto siguen a el Arqui de México que muestra sus obras y enseña y todo. Y me parece algo muy chévere. Inclusive yo lo sigo y me encanta como explica. Pero, ay, mi ojo. Pero yo no mantengo en obra, no estoy así como para poder mostrarles y enseñarles cosas. Y tampoco me gusta, o sea, es que por eso les digo no me apasiona la ingeniería. Yo la estudié por una obligación, por querer tener un título y ya. Pero entonces sí me apasiona mucho por lo menos el tema del maquillaje. Yo en mi TikTok he intentado mostrar un poquito como el tema de la moda. Ya no me estoy vistiendo como la gente espera que me vista, sino como a mí me nazca y me plazca. Y si mi cuerpo no tiene la forma que a los hombres les llama la atención a mí, ya no me importa. Pero digamos que eso es parte de un proceso de aprendizaje de uno encontrar su propio estilo. Porque no sé ni siquiera por qué esperé tanto tiempo para decirme como yo quería. Bueno, sí sé. Porque antes le ponía atención a la gente lo que me decía. Y era como, no, eso te queda lindo, entonces yo usaba eso. O no, este tipo de usos te quedan fedos porque no te dan figura, entonces yo no los usaba. Entonces son muchas cosas que han abarcado mi vida. Y digamos que en estos momentos, en esta etapa de mi vida que ya me vale lo que la gente diga y piense y no sé, muchas cosas. Digo, tengo que enfocarme en mí y en mis gustos e intentar salir con eso adelante. Entonces voy a empezar a subirles mucho contenido. No les voy a subir de crochet porque ella tiene una página aparte. Entonces esa no la pienso olvidar porque la verdad le ha ido muy bien. Entonces por allá es una cosa. Y ya por aquí les quiero mostrar mis hobbies. De pronto sí les voy a mostrar muchas cosas de costura. Les voy a mostrar mis formas de maquillarme, mis delineados gráficos. Les voy a mostrar mis, no sé, mis rutinas. También quiero integrar un poquitico de mi trabajo porque es mi día a día y son cinco días de siete que voy a estar trabajando. Y afortunadamente viajo mucho, entonces puedo mostrarles de pronto muchos pueblitos del valle que no conozcan. Y quiero integrar muchas cosas, muchas cosas. Así que este canal no va a ser solo de una cosa, sino de mil cosas. Así que espero que... No sé qué... Ay, me son cuento. Espero que les empiece a gustar. Voy a ser un poquito más yo. Voy a hablarles mucho. Yo hablo hasta por los codos, amigos. Entonces voy a hablarles mucho, voy a contarles cosas. Si ustedes tienen cosas que contarme también me pueden enviar mensajes o por inbox, no sé. ¿Cómo es que se dice eso? Por mensaje escondido, no sé. Por donde sea. Podemos charlar. Y me gustaría mucho crear una comunidad ya como un poquito más sólida, ser más constante. No sé si pueda subir más de dos videos a la semana, pero lo voy a intentar. Y también voy a subir mucho short. Mejor dicho, voy a estar súper enfocada. A ver si algún día esto me da fruto. Espero con el alma porque uno de mis más grandes sueños es poder viajar y viajar mucho y sin preocuparme. Entonces para poder hacerlo necesito un buen ingreso. Que estoy segura de que muchas páginas y todo este tema virtual lo puede lograr. Porque lo he visto con mis ojos y he visto gente cercana que lo ha logrado. Así que espero que les haya gustado, que me empiecen a seguir. Y prontamente iniciaremos con los nuevos videos de este canal. Besitos. Bye.